Muchísimas gracias, señor presidente, señorías, señoras y señores. Quiero agradecer en primer lugar a sus señorías haber considerado pertinente conocer la opinión del Centro de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales. Es una entidad encuadrada en el rol de Estudios Aragoneses que me honra presidir y que lleva trabajando desde 1998 en la investigación y diseminación de conocimientos sobre despoblación y desarrollo rural. Lo componemos profesores universitarios, investigadores y profesionales, como es mi caso, en asuntos públicos que desde las ciencias sociales, la antropología, la economía, geografía, la historia o la sociología y preocupados por el desarrollo desequilibrado entre el mundo rural y el urbano, consideramos pertinente que la investigación académica trascienda la mera especulación e incida en los debates sobre la acción política en esta compleja materia. Somos una entidad de referencia científica a través de nuestra revista Ager, que está reconocida con el sillo de calidad de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología y está indizada en muchos códigos de referencia de publicaciones de excelencia científica a nivel internacional. A mí me gusta decir que somos un poco como The Lancet de la despoblación en este sentido. Bueno, en mi intervención expondré en primer lugar algunos aspectos sobre los que quisiera llamar la atención de sus señorías acerca de algunos de los efectos, si se quiere, psicológicos de la pandemia de COVID-19, específicamente en relación con las áreas rurales, de lo que comúnmente se conoce hoy en día como España vacía o vaciada. En segundo lugar, y atendiendo la misión que se ha encomendado este grupo de trabajo, voy a tratar de contextualizar nuestros desafíos en esta materia con lo que está sucediendo en el ámbito europeo. Y en tercer lugar, me atreveré a plantearles, si me lo permiten, algunas propuestas para la acción política que consideramos de gran importancia y que, esperamos, resulten inspiradoras y útiles para esta Cámara y para el Gobierno de España. Les propongo, para empezar, que consideren por un momento hasta qué punto esta dura prueba de la COVID-19 ha mostrado a los ojos de millones de personas al medio rural como un espacio de oportunidad. Y, bueno, el menor no ha sido siempre en todos los casos, pero de una manera general el menor impacto que ha tenido la pandemia en las áreas de más baja densidad de población que el que se ha sufrido en las concentraciones urbanas, donde los patrones de trabajo, movilidad y uso de los espacios públicos compartidos por millones de individuos, pues han tenido efectos más graves. Todo ello ha hecho cuestionarse a muchas personas las ventajas del medio urbano como escenario idóneo, exclusivo al menos, de su proyecto de vida y de trabajo. Las tecnologías de la información y la comunicación ya han pasado, se podría decir, con este hecho su prueba de fuego, han demostrado que el teletrabajo ya no es poco más que una excepcionalidad, sino que ha sido testado masivamente por la fuerza de las circunstancias, pero que ello ha erosionado en buena medida el hasta ahora indisoluble, o así lo parecía, vínculo entre empleo y ubicación, lugar de residencia de no pocos trabajadores y trabajadores y trabajadoras. Sin duda se trata pues de una percepción que con la vuelta a la deseada normalidad pues quedará matizada, pero a pesar de ello habrá abierto a muchas personas la expectativa de poder desarrollar sus proyectos vitales y profesionales en un entorno al que en el imaginario colectivo se le atribuye, pues como digo, probablemente de una forma más idealizada de lo deseable, pero también más realista de lo que pudiera haber sido en el pasado, una mayor seguridad y humanidad en las relaciones sociales y obviamente una mayor calidad ambiental. En este tiempo han circulado encuestas de opinión y noticias de prensa que apuntarían en esa dirección. Citemos por ejemplo pues la determinación más o menos fuerte manifestada por un sector creciente de la población de plantearse cambiar su lugar de residencia al medio rural o el inesperado aumento en las compras de segundas residencias que se han experimentado en algunas zonas turísticas, zonas rurales y a menudo con la intención pues anticipable de que lleguen a convertirse en primeras residencias o ese fenómeno que vimos puntual de huida casi masiva de migración o intento de migración precipitada de muchas personas desde las ciudades hacia sus segundas residencias en vísperas o al comienzo de la declaración del estado de alarma. Todo ello, como decimos, pudieran ser perfectamente indicios reveladores. Habrá que seguir estudiando la evolución de estos estados de opinión o de estas tendencias. Lo cierto es que antes que ellos, antes de la irrupción de la COVID-19 y empujados ya por sus propias inclinaciones, muchas personas cada vez más ya habían tomado esos derroteros. Aunque la tendencia despobladora de amplias áreas de nuestro territorio rural sigue arrojando un balance negativo, es cierto también que desde los años 90 es claramente perceptible un movimiento migratorio inverso de la ciudad al campo, protagonizado en parte por individuos que regresan a sus lugares de origen, al final, por ejemplo, de su vida profesional, y en una proporción creciente de personas jóvenes que han apostado por el medio rural como el lugar donde desean vivir y trabajar. Como señalan mis compañeros en el CEDAR, los profesores Pinilla y Collantes, en su libro Lugares que no importan, una lectura que les recomiendo vivamente para conocer la naturaleza y la evolución de la despoblación rural en España, y no solo en España, se hace un estudio comparado con una serie de países en nuestro entorno. Como decimos, Pinilla y Collantes señalan este reflujo que se lleva experimentando en España, siquiera empezando de una manera muy gradual, pero que ha ido tomando cada vez más cuerpo, y que se trata de un fenómeno que ya experimentaron otros países que más tempranamente que nosotros sufrieron, quizás con menor intensidad en algunos casos, un proceso de fuerte despoblación rural. Pongamos el caso más temprano el de Inglaterra, un siglo antes que nosotros, es decir, su despoblación se llevó a cabo en las últimas décadas del siglo XIX, fundamentalmente, y que coincidió con la segunda o tercera industrialización, en su caso, y que en un momento dado, como decimos, conocieron a principios del siglo XX un movimiento inverso, un movimiento que transformó para siempre la estructura económico-social del medio rural inglés, y, en definitiva, la vida de muchos asentamientos que tenían una dudosa viabilidad, que habían sufrido un vaciamiento poblacional muy notable. Sin embargo, la gran mayoría de aquellos que llegan al medio rural con proyectos y expectativas profesionales no lo hacen en el sector primario. El pretendido motor de la economía rural, sino en los sectores secundario y terciario, en industria y servicios, sobre todo servicios. Se trata, por lo general, de personas jóvenes, criadas y formadas en las ciudades, quizás seguramente con alguna vinculación familiar, personal, con algún núcleo rural, pero que van arraigando en un entorno rural, aunque se hayan muy bien conectado con el mundo de nuestros días, muy bien conectados. Ejercen sus capacidades en ese entorno, se empeñan en ello, lo intentan al menos, tratan de prosperar, pero lo hacen tal y como lo harían si viviesen en el medio urbano. Estamos hablando de profesiones liberales, industriales, ingenieros, arquitectos, diseñadores, informáticos, fisioterapeutas. No puede ser de otro modo. El sector primario en la Unión Europea apenas representa el 2% de la riqueza, del PIB de la Unión y alrededor del 2,4% del empleo. En España venimos a estar alrededor del 2,4% del PIB y menos del, en cualquier caso, del 4% del empleo. Claro, con un mero análisis de brocha gorda, por decirlo así, de estas magnitudes, es fácil comprender por qué el medio rural, entendido como un espacio esencialmente agrario, tradicionalmente, pues no ha podido hacer más que expulsar a su población y particularmente a los jóvenes, en gran medida con una formación y cualificaciones profesionales para las que no hay oportunidades de empleo en el sector primario y femenina. Todavía, además, hay que recordar que el sector terciario es el mayor empleador de trabajadoras. Bueno, un sector terciario reducido a su mínima expresión en los pueblos, pues nos hace plantearnos la pregunta cómo podemos esperar que, no sé, el 20, el 25, el 30% de la población de un país viva en el medio rural cuando prácticamente todo el desarrollo que se espera para ellos se concentra en un sector que no genera más que el 2% de la riqueza. Eso es desigualdad económica y social en estado puro y explica, evidentemente, gran parte de las dificultades que tenemos para vertebrar nuestro medio rural y en general el territorio español. Este es el primer desafío político, pues. Tenemos un concepto del desarrollo rural concebido desde todas las escalas de gobierno, europea, española, autonómica, pues como algo casi exclusivamente agrario. Identificamos lo rural con lo agrario y diseñamos políticas que intenten obrar el milagro de que sea este sector el que retenga y atraiga a la población al medio rural. Llevamos 35 años fracasando clamorosamente en esa irreal pretensión y, a pesar de ello, contra la tozuda evidencia de la incapacidad del sector primario para levantar la economía y la población de nuestros pueblos en la medida que se precisa para detener su declive, seguimos empeñados en hacer planes de desarrollo rural agrarios y agraristas sin que apenas, apenas, no digo que nada, apenas nada se haga muy poco por poner el foco en lo que estos nuevos emprendedores rurales de origen urbano en su mayoría están haciendo ya en muchos de nuestros pueblos. Ellos y las actividades en las que se emplean son el verdadero futuro y esperanza de nuestros pueblos y deberían ser el principal objeto de nuestros programas de desarrollo rural del presente. Ojo, sin descuidar ni un ápice lo que ya se viene haciendo por la agricultura, pero añadiendole esta fuerte impronta o enfoque diversificador. Es muy preocupante que, a pesar del inmenso problema que tenemos con la despoblación rural y la desvertebración de nuestro territorio, los planteamientos sobre el desarrollo rural que sostenemos actualmente en las negociaciones del próximo periodo de programación, del próximo marco financiero plurianual de la Unión Europea, sigan siendo prácticamente los mismos que teníamos en 1985. Nuestro medio rural puede tener un futuro si aprovechamos el anhelo de muchas personas de vivir en un entorno mejor, pero conectados con nuestra realidad global. ¿Qué necesitan ellos y nuestros pueblos para tener un sitio bajo el sol de nuestro mundo globalizado? Bueno, básicamente siete premisas que, en la medida en la que podamos llegar a hacerlas posibles, en condiciones de acceso y de prestaciones razonables, adaptadas, eso sí, a las realidades del espacio rural, esencialmente muy distinto del urbano, harían posible a millones de personas aprovechar ese potencial, ese espacio de oportunidad al que me refería al principio de mi intervención. En primer lugar, dotación de infraestructuras y equipamientos básicos y acceso a suministros esenciales en condiciones asequibles y de calidad. Dos, oferta de vivienda también asequible y de calidad. Tres, disponibilidad de servicios básicos para la población, educación, sanidad, dependencia y, a ser posible, una cierta vida cultural de ocio comercial a no mucha distancia o dificultad. Cuarto, conectividad, banda ancha, telefonía móvil, comunicaciones y movilidad de calidad y prestaciones adecuadas. Cinco, un marco normativo consecuente con las realidades y necesidades del medio rural. Sexto, generación de oportunidades e incentivos apropiados para atraer y retener talento y especialmente de emprendimiento en un entorno, además, difícil como el rural. Y séptimo, formación de trabajadores cualificados y capacidad de retener y de atraer capital humano exógeno a través de esa oferta de oportunidades laborales. Cuanto mayor sea la cantidad, calidad y variedad de estos factores esenciales en un determinado territorio a disposición de personas y empresas en ellos, más fácil será explotar ese nicho de oportunidad rural al que aludía, revitalizando la economía rural, manteniendo y atrayendo población deseosa de poner en práctica un nuevo emprendimiento que suele ser fuertemente innovador, quiero señalarlo, por parte de este nuevo ecosistema de emprendimiento rural que está aflorando cada vez con más fuerza y, además, muy vinculado, perfectamente vinculado, diría yo, en la gran mayoría de los casos a los valores de la sostenibilidad y la inclusión que están recogidos en los objetivos de la Agenda 2030. La ausencia o insuficiencia de cualquiera de estas siete premisas que he enumerado lastrará gravemente imposibilitando la consecución de un desarrollo sostenible que permita restituir el equilibrio demográfico de estas áreas. En algunos casos, como en el de las comunicaciones y la conectividad por banda ancha, son condición sine qua non para que todos los demás requisitos, el que haya infraestructuras, servicios, viviendas, etcétera, tengan sentido y, como digo, retengan población y, sobre todo, atraigan actividad y no terminen desapareciendo porque entre estas premisas no haya coherencia porque sin un pilar falla todo el edificio. Tampoco le va muy a la zaga el problema de la vivienda, paradójicamente, en el medio rural, en un espacio lleno de viviendas vacías, pero fuera de mercado y, en su mayoría, en malas condiciones de habitabilidad. Hay que hacer planes de vivienda rural ambiciosos y consecuentes con esta nueva realidad. Estamos en condiciones, nos preguntamos, nos podemos preguntar, de desarrollar desde la Unión Europea y desde España y desde sus comunidades autónomas las políticas necesarias para poder asegurar, para garantizar de forma suficiente estas premisas en la generalidad de los territorios rurales. Bueno, ya hemos señalado las inercias negativas que nuestro alicorto concepto del desarrollo rural ha tenido en las políticas europeas y es un hecho que parece, al menos, ya ser reconocido en el propio seno de la Comisión Europea, incomprensiblemente, por cierto, no tanto entre los Estados miembros. Solo así se puede explicar que el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea apenas haya tenido, desde que se aprobó el Tratado de Lisboa, plasmación en lo que se refiere al mandato de prestar especial atención a las áreas rurales y a las regiones que padecen desventajas demográficas graves y permanentes. Para corregir o paliar este déficit político se han introducido, en este momento, en primera lectura a las propuestas de reglamentos, y en concreto a la propuesta del reglamento del FEDER y del Fondo Social Europeo, por parte del Parlamento Europeo, determinadas enmiendas que, por las noticias que nos llegan, que recabamos en Bruselas y en Estrasburgo, dudamos que acaben siendo respaldadas por el Consejo en su primer pronunciamiento, en primera lectura, no sé ya de pasar ese corte si superaría el segundo de una segunda lectura y si llegamos a conciliación, pues todavía más remoto. En fin, tras muchos esfuerzos, de todas maneras, por parte de las pocas entidades que están llevando a cabo acciones de lobby en favor de las zonas despobladas o escasamente pobladas, por cierto, quiero destacar una, una red española de asuntos públicos, la red SESPA, la red de zonas escasamente pobladas del sur de Europa, que impulsan las organizaciones empresariales y grupos de acción local de las provincias de Cuenca, Soria y Teruel. Bueno, como digo, la Comisión Europea, consciente cada vez más de este problema, ha iniciado de oficio una revisión de sus planteamientos sobre el desarrollo rural y en estos momentos está elaborando una comunicación sobre una nueva visión rural. Esta iniciativa parte, entre otras aportaciones, experiencias y planteamientos, de referencias tales como la declaración de Cork 2.0, emanada de la Conferencia Europea sobre Desarrollo Rural, que se celebró en esta ciudad irlandesa en 2016. Este texto se lo he facilitado a la Secretaría para que lo ponga a su disposición. La iniciativa de Pueblos y Territorios Inteligentes, Smart Villages, que, impulsada inicialmente por la Red Europea de Desarrollo Rural, ha sido adoptada ya como una iniciativa impulsada por la propia Comisión Europea, o, ya fuera del ámbito estrictamente de la Unión Europea, y pasando al de la OCDE, el documento de principio sobre política rural de la OCDE, adoptado por la reunión ministerial de esta organización, celebrada en Atenas en marzo del año pasado. Este documento también lo he puesto a su disposición. Quiero destacar dentro de la declaración de Cork una alusión que se hace en este documento al llamado Mecanismo Rural de Garantía. Se trata de un concepto que incide en la necesidad de contar con una legislación que comprenda y asuma la extrema disparidad de condiciones existentes entre el medio rural más vulnerable, más frágil, sobre todo aquellos territorios más despoblados y menos densamente poblados, y el entorno urbano. Lamentablemente, para los territorios rurales de población dispersa, escasa y de baja densidad, nuestras instituciones políticas y su imaginario social, y soy muy consciente que lo estoy diciendo en la sede del Poder Legislativo del Estado español, están, bueno, residenciados en un entorno urbano, tienen un imaginario económico, social, cultural, eminentemente urbano, están, a su vez, fuertemente condicionadas por un contexto normativo y sociopolítico europeo y global, esencialmente urbano, igualmente, y como consecuencia de ello, las lógicas, prevenciones, posiciones, enfoques y medidas que se disponen en la normativa de alcance general son, por encima de todo, urbanas. Se puede decir que, con escasas excepciones, legislamos para los habitantes de las ciudades, sobre todo las más grandes ciudades, y no para los habitantes de los pueblos. Los efectos que ello tiene en el ámbito rural, muy especialmente en sus zonas más vulnerables y degradadas, son cada vez más patentes y negativos, con tan solo considerar el ejemplo reciente que suponen las medidas adoptadas en el marco del estado de alarma decretado como respuesta a la pandemia de la COVID-19, en lo que afecta a los pequeños núcleos rurales, tenemos un pequeño botón de muestra, que no es eso, más que una muestra, de muchas otras medidas, normas, aprobadas a lo largo de décadas, que se han adoptado completamente a espaldas de la dura e ignorada realidad que determina la vida en nuestras áreas rurales. Este problema ha sido más tempranamente abordado, desde hace más de 15 años, ya en otros países de nuestro entorno europeo y de la OCDE, que se han mostrado, por una razón o por otra, especialmente concernidos por la calidad de su legislación en lo que afecta a las áreas rurales. Estoy hablando de Suecia, Finlandia, el Reino Unido, especialmente Inglaterra, Irlanda del Norte, Canadá o Australia, que son pioneros en un aspecto de la calidad de gobernanza, de gran relevancia en países que presentan grandes desequilibrios territoriales, la mayoría de los que he mencionado, o que se muestran particularmente preocupados por la prosperidad y el porvenir de sus comunidades rurales. Tal es así que la Comisión Europea ya está trabajando sobre este mecanismo rural de garantía o rural proofing, o evaluación de impacto rural, podríamos llamarla. El Gobierno de España, entendemos, debería apoyar plenamente esta línea de trabajo de la Comisión y plasmar sus orientaciones en las políticas europeas y españolas que hayan de aplicarse en el marco plurianual 2021-2027. Termino mi intervención proponiéndoles tres medidas políticas para la reconstrucción del medio rural, no solo ante la COVID-19, ante 70 años de abandono rural. En primer lugar, adoptar un enfoque holístico y diversificado del desarrollo rural, que no lo limite a lo agrario y que actúe con decisión en apoyar la diversificación económica y social del medio rural. Nuestros planes de desarrollo rural tienen que dejar de depender de la cartera, sea europea o española o autonómica, de agricultura y hacerse transversales e interdepartamentales. Los nuevos planes deben asegurar en la mayor parte del territorio la consecución de las siete premisas que he descrito para el arraigo de las nuevas actividades y de la población que ha de vivir en ellas. No siempre es posible proveerlas del modo en que se hacen los entornos urbanos. El espacio es distinto y es necesario un ejercicio de ordenación del territorio, de clasificación funcional de los asentamientos y un concepto de la movilidad y del espacio distinto al que solemos emplear para afrontar las necesidades de la sociedad urbana. Segunda propuesta que quisiera hacerles esta tarde, introducir un modelo de gobernanza más participativo, de abajo arriba, en todos los ámbitos, desde luego, pero muy especialmente en lo que afecta al medio rural. Es necesario introducir una evaluación previa de impacto rural para legislar pensando también en las realidades de los territorios y pequeños núcleos rurales donde todo es más reducido, más limitado, más precario y donde cualquier empeño que resulta sencillo e inmediatamente rentable en una ciudad resulta aquí una tarea titánica. Tercera propuesta y con esto voy a concluir ya, dotarnos de instrumentos de acción apropiados. Tenemos que asegurar el resultado de nuestras medidas en los territorios rurales más frágiles y despoblados. Los instrumentos de fomento económico convencionales apenas llegan, apenas tienen agarre en estos territorios dadas su escasa masa crítica. Una funcionaria de la Comisión me reconocía que, por ejemplo, en Navarra, los programas europeos, el 90% de los fondos se van al área de Pamplona y su entorno. El resto es una zona de sombra de nuestras políticas y de nuestros fondos europeos y esto se puede aplicar a toda España. En este sentido, tenemos que establecer instrumentos de fomento económico específicos para este tipo de territorios. Tenemos un ejemplo muy claro en las tierras altas e islas de Escocia. Su agencia de desarrollo territorial, Highlands and Islands Enterprise, sobre cuyo funcionamiento también les he dejado a su disposición un informe, es la feliz demostración de que este método aporta resultados y que deberíamos contemplar seriamente su implantación en España. Seguramente habría que orientar hacia ese objetivo el compromiso recogido en la Agenda del Cambio, un documento programático del actual equipo de gobierno en España que también se ha plasmado en las directrices generales de la Estrategia Nacional frente al reto demográfico que esperamos con interés y ansiedad de crear unas oficinas de despoblación en diferentes comarcas. Bueno, una última nota que quiero ponerles sobre la mesa. ¿Qué hacemos con los grupos líder? Yo creo que sobre esto quizás podemos tener alguna reflexión ahora si ustedes se interesan por la cuestión, pero entendemos que los grupos líderes hay que liberarlos de su estrangulamiento ya demasiado largo y tenemos que ponerlos a trabajar con arreglo a otros enfoques, a otras lógicas, a otras mecánicas, a otros medios y como digo también, en el marco seguramente de unos instrumentos más ambiciosos que unas meras oficinas informativas, sino de unas agencias profesionales eficaces y serias que sepan, que sean capaces de emplear esos fondos que tenemos que gastar, que tenemos que aprovechar, pero de una manera distinta como lo hemos venido haciendo. Voy a dar un único y último ejemplo antes de agradecerle su atención y terminar. El Fondo de Inversiones de Teruel gasta un presupuesto cada año similar al de esta agencia escocesa que acabo de mencionarles. Bien, en las tierras altas de Escocia la población desde hace años, desde hace muchos años crece a un ritmo del 3% anual y no solo en los grandes núcleos, en los más pequeños también. En la provincia de Teruel perdemos un 3% de población cada año gastando lo mismo. Creo que nos lo tenemos que hacer mirar y lo dejo aquí, quedo a su disposición para sus preguntas y comentarios y muchísimas gracias.